¡Hola a todas y todos! Vivimos en un mundo que está lleno de comunicación, ¿verdad? Por ello, es fundamental que aprendamos a comunicarnos con eficiencia. Porque una gran idea puede perderse por no saber expresar convincentemente. Es lo que llamamos la persuasión. ¿Cómo ser una persona persuasiva en cinco pasos? ¡Es muy fácil! Todos lo podemos lograr. ¡Vamos a ver! La persuasión la utilizamos cada vez que queremos convencer a alguien y nos expresamos a través de lo que llamamos un texto argumentativo, que es escribir nuestras ideas en orden para que los demás puedan apreciar con claridad nuestros puntos de vista y, ojalá, poder convencer acerca de ellos. Veamos cuáles son los pasos a seguir para persuadir. Paso 1. Lo primero que necesitamos es tener una opinión propia sobre algún tema polémico, es decir, un tema sobre el que se puedan expresar válidamente diferentes puntos de vista. Esta opinión se obtiene al informarse adecuadamente y en fuentes confiables. ¿Recuerdan? Tal como lo hacemos al investigar. ¡Importante! Recordemos que la discusión no es pelea y, por supuesto, debe darse en términos de tolerancia y respeto por la opinión contraria y por la persona que la emite. Un tema es polémico cuando afecta a nuestra vida cotidiana. Leamos el siguiente fragmento de prensa con respecto a la lengua de señas chilena. ¿Qué opinión podrían extraer de aquí? ¡Claro! En base a lo dicho, se aprecia la urgencia para darle a la lengua de señas chilena el reconocimiento como una lengua, tal como el castellano. ¡Ya tenemos una idea para defender! Paso 2 La idea que defenderemos se denomina tesis y tenemos que plantearla como tal. Para ello, debe ir acompañada de expresiones que reiteren y den fuerza a nuestra opinión. Si nuestra opinión es hay que reconocer la lengua de señas chilena como una lengua más, podemos agregar expresiones como es necesario, es urgente, debemos, es nuestro deber, u otras que hagan evidente y necesaria nuestra postura. Paso 3 Para reforzar nuestra tesis, necesitamos argumentos que la apoyen. Los argumentos son explicaciones que permiten al lector llegar a la misma conclusión que plantea nuestra tesis. Es recomendable aportar varios argumentos para hacer más sólida nuestra tesis. ¿Qué argumentos podrían señalar para apoyar nuestra tesis? Muy bien. Algunos argumentos pueden ser La lengua de señas chilena es la lengua natural de las personas sordas en Chile. La lengua de señas chilena tiene las mismas características de cualquier lengua. La lengua de señas chilena posee un patrimonio que debe preservarse. No existe razón para no darle la categoría de lengua oficial. Paso 4 Los argumentos son más sólidos si están avalados por una institución de prestigio en el área. En el texto, ¿qué institución avala la tesis? ¡Exacto! Se menciona un comité de la ONU. Si incluimos a la ONU en nuestros argumentos, estos serán prácticamente irrebatibles para los lectores. De esta manera, podemos incluir un argumento que diga se debe reconocer a la lengua de señas chilena tal como lo recomienda la ONU. Estos recursos se denominan respaldos y pueden también ser gráficos, imágenes, esquemas, etc. Paso 5 Este paso consiste en redactar nuestro texto argumentativo de manera organizada disponiendo los componentes de la siguiente forma. 1. Plantear claramente nuestra tesis sobre un tema polémico. 2. Presentar varios argumentos apoyando nuestra tesis. 3. Apoyar nuestros argumentos en respaldos de prestigio. 4. Es posible añadir testimonios o reflexiones personales. 5. Elaborar una conclusión que reitere con otras palabras nuestra tesis. ¡Listo! ¿Ven qué fácil es ser convincente? Apliquen estos pasos cada vez que sus profesores o profesoras les pidan dar su opinión o argumentar sobre un tema y no solo en los estudios. La argumentación la usamos a diario como una capacidad de nuestro pensamiento. ¡Nos vemos! Ministerio de Educación Gobierno de Chile